Ríete hijo de puta, que sales ahí, ríete Este caballero me acaba de cortar el intro, así que Hola, ¿qué tal? Sí, hijo de instrumento, estoy con el imbécil este de ese Bueno, graba, sí, sí Avisé cuando es Está grabando, ¿eh? Ah, ¿ya está grabando? Sí Se ha grabado todo eso No, se ha ri... He grabado un poco de ti riéndote, jajajajaja Serás puñetero Eso te pasa, eso te pasa por Esperar justo cuando le de al botón de grabar, ¿sabes? Para hablar y decir, avísame cuando grabes Bueno, no pasa nada Jue puta, jue puta Vamos allá Continuamos aquí en el Civilization, en el Multiplayer Distentido que estamos haciendo Está bien, porque yo no sé si hay vídeos así muy serios de Civilization Hombre, a ver, esto menos serios de todo Va a seguir sin haber serios No, pero mola más grabar Es que si tuviera una línea, streameaba todo el rato Directo y directo y directo Si, streamear una partida de Civilization 4, madre mía Morimos Un tío se hizo famosete, digamos No streameando, sino contando un poco la historia de lo que pasaba Él estaba con la cámara Él no jugaba, era solo un observador Y puso a las 43 civilizaciones del juego Todos IA a jugar entre ellas Dios Y contaba un poco cómo se invadían y tal Y cómo creaban ciudades y tal Y se hizo famosete y... Joder Netas PC y tal, vamos a ver Ya, bueno Aún así es un poco aburrido, ¿no? Es aburrido, pero es interesante cómo la IA se mueve Y cómo... Y las chorras que hacen Sí, cómo piensa, cómo invade Qué civilización gana y tal No sé Vale, cuando estás muy trallado a la cabeza De estos juegos 4X Hombre, a ver, a mí de juegos 4X así que me gusten El en Less Space y ya Sí, es que el en Less Space son todo el rollo Además tiene unas imágenes súper bonitas en la batalla Y la civilización de Oratio mola Clones, clones everywhere Yo solo juego con... O juego con los... Solo juego, bueno, con la Unión Imperial O juego con una creada Rollo Mercader Yo jugaba antes con los... Xeredin, me parece que eran Que eran... Era como una especie de... O sea, una facción de... Una facción dentro de la facción Imperial Pues no sé Pues no sé, estaban... O sea, a mí me encantaban La verdad es que... Eh, vale A ver... Ya tengo otros... Otros trabajadores Si quieres echar al en Less Space ya tengo que... No, pero tal Ya, ya, pero por mí... Oye, cuando quieras, perfecto Que pasa que también tiene... El civilización tiene el rollo más de conquistar territorios y... Construir mejoras y tal Space es ir de un punto a un punto Con los planeticas A ver, a mí el en Less Space, por ejemplo Me gusta muchísimo Yo lo que no entiendo es ¿Por qué cojones? Si se supone que... La colina esta de All Faithful La Maravilla Sí Me da 4 de Fe Yo solo tengo más 2 Ah, vale Más 2 producida por las ciudades Bien O sea que solo me da 4 general Plano Sí, pero es que para eso vas a tener que marcar tú con los... Con los trabajadores No me deja ¿Estás en manejo de ciudadanos? Eh... Con los trabajadores no me deja llevarlos ahí No, pero no, no, con los ciudadanos Perdón En la ciudad En la pantalla de ciudad Arriba a la derecha Pone manejo de ciudadanos Si le das ahí Te abre la pantalla Ah, vale Y tú si quieres puedes quitar uno De cualquiera... De cualquier casilla Y ponerlo donde tú quieras Y loquearlo ahí Ah, vale, 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 vale Entonces eso te va a dar más fe Bastante más fe Aunque, por ejemplo Te dé menos comida O lo que sea Pero bueno Te va a dar más fe Y más... Tengo uno que está ahora mismo Donde el bosque ese de incienso Si Pues lo voy a quitar de ahí Lo voy a poner a... O de otro Por lo menos está a tres horas de oro Alimentos cero No Es buena idea que siga creciendo tu ciudad Y tal Si Claro, es que crece muy lento Tiene poco alimento Estoy viendo Como no crece nada tu ciudad Si Tengo estancamiento Es que quiero poner uno ahí Pero no me... Me cago en... Ahí Ya está 29 turnos Para un nuevo ciudadano Su puta madre Es un poco lento Bueno, a ver Para ser la primera vez Que juego este juego Yo creo que... No, y depende mucho De donde parezca No es solo de tan Por ejemplo Para hacer el desierto Siempre es una puta mierda Para crecer Bueno, normalmente el desierto En el mapa real del mundo El desierto tiene el petróleo Entonces He encontrado a Zanzibar Recursos, mármol, trufas, vino y porcelana Puedes comerciar con ellos Con las caravanas Vale Que no tenemos desarrolladas No Habría que desarrollar ganadería Bueno, dos turnos Solo para la forma Sería bueno Hombre, a no ser que quieras expandirte al mar Y preparar navegación a vela No, da igual O sea Que me expanda al mar Navegación a vela para el bogo Si ganadería te viene bien A ti también Bueno, pues Bueno, ya vi Tengo que ir a la ciudad A ver, espera un momento Que voy a hacer una granja Tiki, 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 tiki Vale, ya está Fíjate la puntuación Estamos 41-47 Después Los jugadores del ordenador 62-1-58 Joder Dices tú, ¿cómo, tío? Bueno, a ver Nosotros contamos como equipo O sea, 96 en total Sí, sí Pero que cada uno de nosotros Va a llevar eso, ¿sabes? Está bueno, a ver, normalito Es que ya hemos perdido el tiempo Ya ves que la IA Va súper rápido Es lo mismo en el test space Que estuve jugando con ocho O siete civilizaciones Éramos seis civilizaciones Me parece O siete Y yo iba como la penúltima O algo así Y como, ¿what? ¿Cómo lo hacéis? O sea, explicarme Era la puta ya normal O fácil O cosas así Sí, es porque Hay civilizaciones Que empiezan con Lo de poder desarrollarse En planetas de tundra Y todo eso O sea Van con eso Entonces se expanden Ahí a toda hostia Ya, pero es que Aunque te expandas muy rápido Porque después Si te expandes muy rápido Empiezas a sacar Sí, luego te estancas Y Claro, empiezas a sacar La felicidad Y mis huevos Hostia, yo me acuerdo mucho En el endless space Había una civilización Que Tenía guerra Permanentemente Sí, sí Eso era la polla Los cravers De eso te la puedes poner Como Mejora Bueno, mejora De buffo A mí me mola Que remeciar civilizaciones Que no me digan Creé una que se llama Gremio de Mercaderos Algo así O a full A full mercader Vale Forja de bronce Terminado Kyoto pide seda Kyoto pide seda Sí, a veces las ciudades Te piden Te piden un recurso Y si se lo das Aumenta el crecimiento Ah, vale Sale ahí la cosa de Amamos al rey Y deben follar más A esa realidad Por cierto, se ha descubierto ya La forja de bronce Ya, ya, ya Te lo dije Yo ya le di a ganadería Cuatro turnos Estaba mirando a ver Si aparecía el mapa Se supone que apareció El hierro en el mapa Pero aquí no hay hierro Ni nada Ah, mira Se dice hierro Yo hierro no veo Aquí, sí Hierro Hierro Al otro lado de las montañas Las cuales no puedo pasar Me encanta Bueno, son dos Son dos de hierro Que tampoco es que sea uno Somos pobres Bueno, dilo por ti Que yo tengo 297 de oro Yo tengo 500 campeón ¿Qué? Puta desgociada Y ganó un nuevo De por turno Dineros, tío ¿Por qué me ponen aquí 25 segundos? Al lado de tu nombre 30.01s Pero el delay que hay ¿Le diste a pasar turno? Si, si Le doy a pasar turno Estoy esperando Pues igual tenemos delay Sí, seguramente 100 ¡Olé! ¡Que nos cae internet! Tancibar busca inversores Le puedes dar pasta Para mejorar la... Como les caes Le daré oro No sé lo que vayas a hacer con él Yo normalmente paso De su mierda Genial Yo voy a comerciar con estos En un futuro Es verdad Se podía hacer lo de ciudades títere, ¿no? Es cuando los conquistas Ah A ver, ¿qué es esto? Los regalos de oro son más eficaces temporalmente Quiere que derrotéis a las unidades bárbaras Que empaden su territorio Ah, genial Que solo le puedo dar No, con oro ¿Qué? Que le puedo dar 250 de oro Nada más ¿Por qué no tendrás vacilero? Pues entonces ¿Qué te den? ¿Te jodas? Directamente Estoy pobre Déjame Vale, ya tengo una granja Voy a coger a mis Superaldeanitos Sí, mis superaldeanitos Acepto Y que vayan a la granja Vayan a granjear Y... Yo compré un color Y digo yo aquí ¿En el bosque qué coño puedo hacer? En un bosque puedes hacer un aserradero O puedes instalarlo Y construir una mejora de otro tipo El aserradero hay que descubrirlo Ok Joder, todavía me quedan cuatro turnos de mi edad de oro Necesitamos caza con trampas Caza con trampas ¿En dónde está? Después de ganadería Sí Que muy bien Porque tengo dos pisotes ahí O dos trufas O una casa Trufa, trufa, trufa Oh yeah Vamos putas Que lento es Joder Yo creo que somos Doce jugadores Con los dos humanos Y... Sí, mira Puedo construir una granja Aquí en el bosque Una buena granja Sí, pero eso quita el bosque Lo que se supone que hay que hacer Bueno, granja A tomar por saco ¡Hala! Aquí a currar todo el mundo Lo voy a poner aquí No tiene nada La verdad que... He pensado de construir Una ciudad Aquí no Porque está muy cerca Ahí ¿Qué es cierto? Ay ¿Cómo complicado es esto? Nah, hombre Más o menos está bien ¿Tienes ahí un burro? No, tiene cuerno ¿Qué coño es eso? Es un coloro Ah No sé No sé qué bicho es ¿Un tono? Seguro Tiene todas las pinturas Era una cabra Gorda Una cabra que es... O sea Una cabra con ve hombres La civilización japonesa Está toda rota Vámonos 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 A jugar Ya está Oh, pobres bárbaros Es verdad que te sale a ti no en montaña ¿Estás locos? Hay una cosa que es combate rápido Que no te lo puse Porque bueno Creo que es totalmente worth Ah, no, sí que puedo Vale, yo soy gilipollas Tengo aquí una... Un sitio que me da una producción terrible Pues a la Alderico para allá Alderico En 10 turnos Cuando consiga un nuevo ciudadano Lo voy a poner en el Geyser este Y me da... Me da dos de ciencia más Estoy un broken Ahora que... Worth it Broken Mucho Estoy broken De cojones Creo Estoy seguro Yo soy como un super saiyan No estoy seguro de mi poder El mapa Por cierto Tienes abajo el mapa táctico Que es esa rejilla Sí Esto ya es más simpático Puedes ver ahí los recursos Esto Yo no lo ves bien Sí, tengo aquí incienso Pero vamos A Dolor Tengo 3 de incienso Sí, yo 3 de especias Malo de la ciudad Estoy a ver si las exploto todas Y arriba del todo Tengo seda Que si establezco una ciudad allí Podré exportarse Da dolor Supongo Y ahora ya tenemos Por cierto Caravana ¿Qué es esto? ¿Geno va a buscar Roma? Vale, a ver Caza con trampas, ¿no? Sí Sí, place Si puedes Encontrar un territorio Que pertenezca a Roma Se te recompensará Ah, vale Vale Guay Chachi Sí, que esto se puede hacer Hablando con César Augusto Arriba a la derecha En el panel de diplomacia Podéis hablar con La gente que hemos descubierto Que solo César Augusto Vale Tengo la pantalla bugueada Debe ser por algún bot Que tengo instalado ¿La pantalla bugueada? Sí O sea, no me aparece el líder No sé si a ti te pasa también No me aparece César Augusto O sea, me aparece tal Pero no me aparece la imagen de él Ah, vale ¿Y qué hago con él? ¿Hablo? No, puedes hablar y tal No, no, es para que lo sepas Que puedes intercambiar cosas De César Augusto Vale Que por ejemplo Para abrir embajadas Y esas cosas Que así descubres automáticamente Donde está su capital Vale Pero bueno Que no podemos Todavía Vamos puto Colono de mierda Se murió bastante lento El juego Bueno Mi edad de oro Ya acabó O O O O sea, lo tonto Llevamos 45 turnos No está mal No, pero Para ser Solo 45 turnos El juego Está yendo muy lento Ya verás tú Cuando sean ahí 5000 turnos Nos vamos a cagar 5000 turnos no Pero tú Pues yo que sé 400 y 500 Si Si jugase a Marathon Ten en cuenta Que cada Que va lentísima En las eras A ver ¿Qué puedo construir? Una caravana Ah Coño Vale Que Sin querer Invadir Zanzibar Te baja Sí Pero bueno Para eso estoy creando Una caravana Para que Vayan ahí En las caravanas Te las puedes sacar También Si estás en guerra Joder Lo que pasa es que Aquí pueden saquear Todo, ¿no? Exactamente Y todas las mejoras Del mapa Te las pueden destruir También Ah, genial A mí que no me A mí que no me toque Mi maravilla natural No, no, no Pasa nada Pasa nada Es algo que le tienen Una bomba atómica Y tal Chicos Mentira No sé No digas esas cosas No digas esas cosas Ahora voy a repetir Cae en un bombardeo Vital y Hala La mierda To Que por cierto Estuve jugando Al Warhammer 40.000 El Retribution Creo que es El Dawn of War 2 Se lo jugué a uno Hace muchos años A mí me gustó Uno que tiene Como una especie De coliseo Y te van dando Cosas para los héroes Como armadura Armas Y objetos Trinkets Ah, está bien Bueno, como la versión De LOL, ¿no? Para el Warcraft 3, ¿era? Sí, pero aquí es Aquel rollo que había ¿No te acuerdas? Que ibas con un héroe Que se supone Que es de donde vino El LOL, me parece Sí, bueno O sea, vino de un mapa Específico Pero sí ¿Eso, eso? ¿Del mapa específico? Sí, sí ¿Se puede adoptar Una política otra vez? Joder Ah, puedo adoptar ahora Tradición, libertad Y honor ¿Ya terminaste con la de Bobbio? No, me quedan todavía tres Bueno, pues eso Ya verás tú Si te merece la pena Terminarla O meterte con Bobbio O sea, si yo consigo Un gran profeta Puedo fundar una religión ¿No? Sí Vale Creo que cuando ser el primer Gran profeta Es cuando fundas la religión Vale Pues en ese caso Cogeré Teocracia Los templos aumentan Un 25% El rendimiento de oro De una ciudad Más oro para mí A tomar por saco Loco Ay, no tenemos caminos Ni nada Hay que desarrollarlo En las carreteras No Lo que sí que me vendría bien Sería La rueda Bueno, la rueda No, sino el El de ¿Cómo se llama esto? El de Talar O sea, el de crear Los aserraderos Sí, pero eso ya es La de siguiente época Y bueno Ah, vale En construcción Bueno, vamos bastante Adelantados con la forja de hierro No sé, ya la tenemos Ya, pero digo Que vamos bastante adelantados Con respecto a las otras Si no hay Habría que igual Hacer escritura después Que te permite Abrir embajadas y tal Y la biblioteca Te da más ciencia Ah, pues perfecto Y Ciencia siempre es worth Algo a lo que pase Ok Vale, pues vamos allá Yo voy a crear otra granja Más Aquí ¿Será por granjas? Sí, yo estoy aquí Trabajando también Necesitaría otro Otro trabajador También, pero bueno Tengo la cabeza Dios, yo lo que quiero son ciudadanos Ya, pues un poco Esperadete ahí Yo voy por el quinto ya Lo que pasa es que tú tienes más Más producción Fade y esas cosas Yo no tengo casi de eso Yo solo tengo No, de producción De producción tengo ocho Claro, yo tengo cinco Ay, qué poco oro ganó ahora ¡Vamos, coloro! ¡Hazme rico! Ah, ah, bárbaros ¿Qué hagas, hijo de puta? ¿La meca pide algodón? Ataca 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 Perros Victoria excesiva Oh, pero quedó ahí Vale, a ver La meca me pide algodón El algodón ¿Dónde coño hay algodón? Probablemente en ningún sitio De igual, no lo busques Ni lo intentes Porque muchas veces Es que no lo tienes ni cerca ¿Qué coño es esto de aquí? Igual puedes comerciar con Gemas Eh, Zanzibar No, pero no tiene algodón tampoco No Creo que si haces una ruta comercial Con una ciudad te da Bueno, bien Vamos Si, mucho más que hacer No Yo lo que sí Tengo que encontrar ¿Dónde cojones está lo de...? Ah, vale Ya no está Es que había un campamento De bárbaros cerca de Zanzibar Y estaba explorando ahí la zona Para ver si lo encontraba Pero no No me aparecen misiones ¿Lo habrás petado ya? Sí, seguramente O te la has zip Yo es que estoy seguro Que a la derecha de mí Por ahí Anda Roma Sí, tendría que estar por ahí Porque el batidor Vino de esa zona Estoy todo broken Tengo tos de fe Tos de fe Sí Pero de producción No, no De fe Acabo de terminar el santuario hace nada Paso de la fe Genial Acabo de descubrir El puto campamento De bárbaros Yo creo que hay un campamento por aquí Y digo ¿Y los campamentos se generan de nuevo? Eh, sí Algunos sí Después dejas de aparecer No sé muy bien por qué Porque les han dado los cojos de un set Bueno, pues a ver si acabo por fin La puta caravana esta Un turno para que las fronteras crezcan Bien Gracias Puedes comprarlo Las fronteras ¿Funciona el micro? Sí Ah, vale, bien Siguiente turno Ha gustado rotos, madre de Dios Desbajar el bosque ha generado 20 de producción para la meca La hostia Ok, un corcit Es bastante Bueno, mis pavos llevan aquí Intentando romper el Estar la selva esta Como 10 años Yo no sé Igual para el siglo que viene Lo terminamos Literalmente 5 turnos es un siglo Me parece 5 o 10 turnos Venga, creo que ya lo quitamos la selva Bien A ver, lejirlo Pues voy a hacer un colono Y la caravana Con Zanzibar Te dice ahí lo que genera Sí, me pone aquí Generar 3 de oro 2 y 3 Sí, mira Me pone aquí 3,31 de rutas comerciales establecidas con esta ciudad ¿Por qué cojones me pone estancamiento? Porque no genera las comidas Tengo aquí granjas A dolor cojones Ya, pero una cosa es que las tengo y otra cosa es que las usen Ya Tengo más ciudadanos no puedo tener Tienes que centrarte entre los ciudadanos Eso es un error Hablando de videojuegos Ya está haciendo el capo ¿El qué? Hablando de videojuegos 14 Ah Vaya No se cansa nunca de hablar de videojuegos, ¿no? Por lo que veo Genial, son los ricos vídeos que merece la pena de él Poderlo jugar en el LOL Que dice, soy diamante Pero no me sé las mecánicas de la jungla ni nada Al parecer echó un directo Me dijo Amma que echó un directo Y se enteró que cuando smiteabas al rojo te daba vida ¿En serio? Te lo prometo Según me dijo Amma, sí Y después también que dijo al minuto no sé cuánto de la partida Dijo, hostia, pero si tengo dos smites No es que se carga ahora, doble Sí, sí, sí Pues este hombre es diamante Dios Ay, conocidos Porque dirá después No, pero es que yo nunca juego a jungla Da igual que no me juegues, tío Eres diamante, conocente el meta Ya Es que Esto es un Rush 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 No, pero es muy fácil el LOL Solo tienes que ganar El 51% de las partidas Ni siquiera Ganando el 50% también es Vale Pues lo que haces es ganar el 50% de las partidas Jugar 20 partidas al día Ya está Ya subes a diamante seguro Es infalible ese método Solo tienes que preocuparte en ganar en las promos Ya está Que en el 50% tienes que ganar un 60% de las veces 66 vamos Que tampoco es una locura Que asco No quiero que mi ciudad esté estancada Cambianos No sé Es que No puedo De momento Realiza Trata de priorizar alimentos Es lo que estoy haciendo ¿Y si no es estancada? Sí De hecho Lo único que puedo hacer es El bosque que tengo a la derecha De la ciudad Reventarlo y hacer otra granja Sí, pero da igual Que tantas granjas hagas Si solo tienes tres ciudadanos Solo van a estar en tres granjas Genial Ah, no Estás estancado Porque estás haciendo un cololo, tío Ah, vale Y el cololo gasta Estanca, sí El crecimiento de comida en la ciudad Se tiene cuando se está creando esta unidad Mierda Pues voy a tener que cambiar la producción De momento Sí, puedes cambiarla Tener cuatro y después Cuando tengas cuatro Y acabas de subir Puedo cambiar un cololo, por ejemplo ¿Y si hago un granero? No sé si te beneficia Trigo, plátanos y ciervos No tengo de eso No me beneficia Pues me voy a poner a hacer Stonehenge Si eso Son solo cuarentena de mil turnos ¿Sabes? 24 No sé si va a hacer No, haré cuarteles Si eso Supongo murallas Es que es que no sé yo Bueno Ahora me hago un guerrero Hala Dios mío, ha cambiado 30 veces Sí, ¿por qué no? Va Me hago un tono No sé cuánto No sé que más un Me hago Tengo un nuevo ciudadano En tres turnos Bien Mi ciudad ha crecido Un hueco Ha crecido un hueco ¿Te esperabas? Tranquilo A ver, tranquilo La llevamos media hora ¿Viste? La línea Ah, sí Joder Trepidante A ver, que dejarlo Porque Estamos a ocho y medio Ok Vamos Así en breve Forja hierro Rueda Escritura Navigación a vela Es buen rush Cuando juegas solo Yo creo que es a Mucho la biblioteca y tal Porque Así generas más ciencia Y cuanto más ciencia generes Más rápido vas Generando otras cosas Hombre El molino de agua Date cuenta que La ciudad se ha de construir Al lado de un río Yo la tengo al lado de un río Y tú también Sí, sí, de acuerdo O sea que Yo creo que vale la pena Pero bueno Eso es como tú veas Sí, sí, de acuerdo Además tienes carreteras A mí me viene muy bien Porque tengo dos ciudades Vale, pues rueda Para mí es muy bien Ahora es el otro Para mí eso Yo supervenía producción y tal Luego ciencia Entonces yo voy directamente Por libertad Por la rama de libertad Después sí puedo ir Hasta las pirámides Y construirme las pirámides También que me da más Trabajadores Y mejoras de casi más rápido Y no pasa nada Tampoco Y después Tratas de mejorar un poco la ciencia Y después ya es Snowball Porque cuando juegas en maratón Ahorrarte X turnos Aunque sea 5 o 10 turnos Por tecnología desarrollada Pues son muchos ¿Sabes? Puntos Llegas aquí al renacimiento Y ya has ahorrado igual 100 o 200 turnos Respecto al Al resto Entonces Es como un puto tiro Joder Acaban de sacar más Acaban de sacar arqueros Ya lo acabo de verlo. Ese es el problema del escapamento. Como puede ser tan lento. Mis arqueros corren por el mundo. Es que encima no puedo llevar unidades a esa parte del mapa porque atravesaría la frontera de Zanzibar y se enfadarían conmigo. No, pero no pasa nada si atravesas. Eh, sí. No, no, si las atravesas no. Tienes que quedarte dentro. Casi seguro. No, no, no. Pero antes las atravesé y me... ¿Solo atravesar? Sí, sí. Las atravesé y se enfadaron. Pensé que era estar dentro. O sea, acabar dentro del turno, dentro de ellos, vamos. No da igual que se enfades, es una gracia de mierda. ¿Verdad? Dí que se haya haciendo amigos. Como me voy a hacer neutrales, me llevo tan bien. No, es mentira. Me llevo mal. Vale, tú tienes ahí a Genova. Sí, voy a convencer con ella, pero bueno, te reboteo. Cuando pueda, la borras el mapa. Digo, les trato agradablemente. Sí, sí. Claro, claro, claro. Comienzo a miguitos. ¡A miguitos! A miguitos por los cojones. Hostia joder. Este turno, ya lo di. ah vale espera un momento si abro esto y esto no vale es que pensaba que al abrir el menú de la ciudad y tal el siguiente turno se va ahí como bogeado si se corta se corta lo que pasa que ahora ya está funcionando y tal pero hay veces que si no lo veía bien la orden se corta a ver pues vaya simpaticada y digo yo una cosa puedo dejar que los bárbaros estos ataquen zanzibar y ellos la conquistan o la destruyen no sé nunca he visto unos bárbaros de la ciudad es prácticamente imposible tomarlo las ciudades son muy jodidas las ciudades su infantería no hace casi nada contra las catapultas y cosas así si no necesitas igual 5 o 6 unidades a la vez atacando a la ciudad época clásica ojo alguien me ha perdido su unidad como corre pues si tuviese tiempo bueno la meca ha crecido no hay un puto pescado por toda la costa increíble no me beneficio de los pescados si no hay nada a todos bueno es que ya lleva 35 minutos a mí ya voy a cortar el vídeo si sería bueno porque ya basta ¿no? un poco un poco por dios lo que sea un poco para estar aqueciendo el imbécil ahí a tope en fin hasta luego chau chau chau